¡Largaron el premio Shoot Advocate! Muy juntas, la competidora trata de hacer la delantera por el lado de la pista del 2, por fuera del 5, está precedido por 3 cuerdos, el cuerpo al 3, a un cuerpo habría bastarlos el 1, a la cabeza por fuera del 8, pasa atrás el 4. A los 5, cierra la marcha el 7. Descontados los primeros 200 metros, el 2 afianzada a la vanguardia con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 5. En la tercera ubicación habría bastarlos el 3, que ahora pasa al segundo lugar, más atrás quedan 4 y 8 pareadas, más atrás el 1. A los cuerpos queda la número 7, que continúa cerrando la marcha, van a pasar ahora las competidoras por los 900. Siempre el 2 con 2 cuerpos de ventaja sobre el 3, a la cabeza abierta el 5, luego que vuelve la carga, se viene arrimando el 8, más atrás quedan el 4. El 7 ahora cierra la marcha del número 1. Las competidoras van a enfrentar los 700, casi mitad de codo el 2, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, que sale a buscarla. En la tercera ubicación queda el número 5, abierta gana terreno el 7, dos cuerpos quedan el 8 y 4, continúa cerrando la marcha la número 1. Las competidoras de esta primera carrera se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes el 2, marcando el camino, cuerpo escaso de ventaja sobre el 3, que la viene parejando a varios cuerpos. Queda el número 7, descuentan ahora los últimos 250. El 3, 2, 2, 3, cabeza a cabeza. Ahora pequeña ventaja para el 3, a varios cuerpos. Queda el número 7 y el 1, descuentan los últimos 150 metros para el disco. El 3 le tira ventajas al 2, más atrás el 7 y el 8. Y el 1, descuentan los últimos 50 metros para el disco. La número 3 se torna inalcanzable con ventaja sobre el 2, el 7 y el 8. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.